Tiene la deferencia de atendernos el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto, buenas tardes. Bueno, Aldo, te voy a dar unos datos para recordarle a la gente, simplemente alguna información desde hoy. Finalmente, hoy el billete cerró, el dólar libre, como quieran decirle, el blu o lo que sea, a 4,32. Bien, tenemos un 104% de inflación acumulada. Tenemos, hoy se publicó en estas horas, no sé si sabes, que aparentemente hay un nuevo ajuste en el CEPO para servicios profesionales y saldo de deudas entre empresas. Esto es lo que estoy viendo en algunos portales. Y además, obviamente, que se aumentó la tasa de interés al 81%. Mientras también el Estado está pagando, creo, mucho más arriba que eso, para renovar endeudamiento. Bueno, y por otra parte, hay quienes dicen que quienes están alentando una unificación cambiaria o los candidatos que ya están anticipando esto, todo este cóctel es lo que está sucediendo o las consecuencias que está tendiendo. Sabemos que un aumento en el dólar paralelo también es psicológicamente un impulsor de precios, o sea, el perro que se mueve la cola. ¿Se sigue activando o desactivando la bomba, Aldo? A ver, el problema se sigue agrandando porque en la medida que vos no resolvés un problema y eso nos pasa en nuestro trabajo, en nuestra familia, los problemas crecen, no desaparecen así, por arte de magia. O sea que claramente el problema es cada vez más grandote, ¿no? Por otro lado, si hay algo que creo yo que evita que hoy estemos en una hiperinflación ya, estemos en un estallido, que ha evitado que estemos en un estallido, es que la perspectiva que hay es que justamente este gobierno no va a seguir en el poder después del 10 de diciembre y que es muy probable que asuma un presidente de la oposición que tenga el diagnóstico adecuado, que tenga el tratamiento que corresponde para salvar a este paciente que se nos está muriendo y que además ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos a la hora de elegir, tenga la capacidad y la audacia de hacerlo rápido porque lo va a recibir muriéndose. Acá estamos con el paciente que no sabemos todavía si se va a morir, si se muera, por ejemplo, si muere es una hiperinflación. Si vos me dijeras en este momento, Pedro Aldo, estás absolutamente equivocado, ¿en qué? Te perdiste en el calendario, ¿qué te pasó? Porque las elecciones son el año que viene, en este momento te estoy proyectando y pronosticando y firmando que vamos a una hiperinflación. Lo que claramente evita que vayamos a una hiperinflación ahora o modera las probabilidades porque no lo he visto. Bueno, mirá, yo acabo... Vamos a una hiper, es esta expectativa de que el país puede cambiar. Y entonces la gente por ahí compra, ¿viste? Porque sabe que va a subir si esto cambia, ¿no? Acabo de preguntarle, hice un análisis político junto con Carlos Germano, si ameritaba de alguna forma esta situación, un adelantamiento de las elecciones de este año, sea las PASO o las elecciones presidenciales, porque la verdad que da la sensación también, lo vengo sosteniendo hace una semana, que además de la anomia por el tema de la inseguridad, se está registrando una suerte de vacío de poder. Además, hoy también, insisto en esto, todavía no hay información, creo, no sé si el Consejo Directivo de la CGT, que después de 8 meses volvió a reunirse y habla de disolución social, es un cóctel que realmente es preocupante, o sea, y falta poquito para las elecciones. Sí, yo creo que... Uno se acuerda con lo del 75, ¿no? Esto, la verdad que se parece mucho más... Algunos lo comparan con el 2001, 2002, están viendo lo que pasó en esas fichas, no tiene nada que ver. Lo que está pasando ahora tiene más que ver, sí, probablemente con el 75, pero para no exigir tanta memoria, con 1989, ¿no? En ese momento hubo que adelantar las elecciones, y no solamente adelantaron las elecciones, tuvieron que, en medio de la hiperinflación, adelantar la entrega del poder, ¿no? Carlos Menem asumió, si no me acuerdo mal, en junio de 1989. Entonces, esto se parece mucho más a eso, porque hoy tenemos un Banco Central quebradísimo, como lo teníamos en 1989. En el 2001 el Banco Central era sumamente solvente, lo quebraron los políticos porque como entraron en default, decidieron, bueno, si nos afanamos la plata que está ahí adentro del Banco Central, y con eso por ahí salimos de la quiebra del gobierno, y resulta que sacaron la convertibilidad para poder hacer esas reservas que estaban ahí, que eran la garantía de nuestros pesos, la contraparte de nuestros pesos, y lo que hicieron es, no solamente no salir de la quiebra, nos mandaron a la quiebra a todos. O sea que claramente esto se parece mucho más a 1989, y obviamente, sí, ahí hay un tema que vos dijiste que es muy importante, acá otra cosa que creo yo que ha ayudado mucho a que estemos en esta situación, es justamente la posibilidad de una crisis política, y una crisis política entendida como, con estos rumores de que Sergio Massa se iría del gobierno, claramente, la incertidumbre voló por los aires, hay que acordarse que hoy tenemos una sensación pre-hiperinflacionaria, aquellos que tuvimos la desgracia de vivir, las anteriores, que se parecía, se parece mucho a la que tuvimos también en julio del año pasado, y que se resolvió por la ganancia que muchos creyeron que, hacia el gobierno, política por el ingreso efectivo, estaba en la alianza, pero no había ingresado al gobierno de Sergio Massa, y algunos tenían hasta la expectativa de que tuvieran las soluciones a los problemas de la Argentina, y no las tenían, y es lo que estamos viendo ahora, un ministro que entra porque dice, bueno, ahora voy a resolver todo, y puedo ser candidato a presidente, si no en el 2023, en el 2027, a un ministro que no sabe cómo hacer para que no le vuele la bomba a él, eso es el cambio que estamos teniendo, y encima decir que se va, imagínate que es una crisis política, y es lo único que nos falta, también pasó cuando ganó Menem en el 1989, eso generó una crisis política, más allá de que el incendio lo había armado el gobierno de Alfonsín, en realidad, pero bueno, lo que terminó de estallar todo por los aires fue la falta de una perspectiva de país normal con Menem, que bueno, después más o menos se la rebuscó y tardó dos años para salir de esa crisis, pero bueno, nos logró sacar de semejante crisis. Recuerdo además que, mirá, vos sabés, estas dos oportunidades que vos te estás señalando, estaba también en juego la relación con el Fondo Monetario, y con los acreedores, porque recuerdo que mientras a Alfonsín y a Zurrir le estaban fallando el plan Primavera, Domingo Cavallo, que estaba haciendo campaña también, se dio una vueltita por Washington y Nueva York y anticipó que si ganaba Carlos Menem en las elecciones, no iban a reconocer las deudas que estaba tomando Alfonsín. Y por otra parte, en 2001, creo que la frutilla del postre fue justamente que el Fondo Monetario Internacional no desembolsó, no hizo un desembolso de 1.200 millones de dólares. ¿Me equivoco? Sí, no, 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 las dos circunstancias pasaron, bueno, digamos, el consejo de un entonces economista no creo que haya generado la hiperinflación, de hecho yo te cuento una anécdota, yo estaba haciendo justo el máster en Economía en el CIMA cuando lanzaron el plan Primavera, lo que hicimos una apuesta entre todos, a ver quién le invocaba la fecha en la cual iba a estallar. Yo le haré por medio mes nada más, pero ya sabíamos, estudiantes de un máster en Economía, ya sabemos que iba a estallar el plan y más o menos por dónde iba a estallar. O sea, era cantado que íbamos a un hiper, pero claramente los eventos que lo aceleran esto pueden ser hechos políticos. Igual ahora, ¿no? Estamos en un periodo que parece preinflacionario, ¿no? Ahora, los eventos políticos que generan mucha más incertidumbre, lo que hacen es acelerar y espiralizar esto, que ya, aún en el mejor de los casos, tenía una perspectiva de empeorar en el tiempo fenomenalmente. O sea, si iba a profundizar la recesión que empezó en septiembre del año pasado, íbamos a seguir por lo menos con una inflación altísima como la que veníamos. Ahora, ¿sabes por qué recordé lo de Cavallo durante los últimos meses de Alfonsín? Porque ahora también hay un comentario casi unánimo que muchos de los candidatos que expusieron acá en la rural, en el Yao Yao, entre ellos Milei, están hablando de unificación del tipo de cambio, de dolarización, y esto también actúa sobre las expectativas. A ver, ¿qué pensás? Pero yo creo que actúan a favor. ¿Alguien piensa? A ver, tuvimos 22 cepos. O sea, la gente que tiene ahorros y que tiene capacidad de invertir, tiene asesores que saben que hubo en el pasado 22 cepos. 21 de esos cepos los intentaron sostener en el tiempo y terminaron estallando. Tres de esos terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvimos. Y ahora tenemos un cepo que lo están intentando sostener. De hecho, si el próximo gobierno intenta seguir sosteniendo el cepo después de que asuma, si no estalló esto por los aires al día que asumió, dice, en tres meses no salimos, estallamos por los aires. Eso ya lo firmo también. ¿Cómo harías vos una, no sé, unificación del tipo de cambio o dolarización? A ver... ¿A qué paridad? ¿Cómo? ¿A qué paridad? La paridad la va a decidir el mercado. Si vos, supongamos, dijimos la dolarización que creo que hoy, a menos que haya una hiperinflación, que es una dolarización desordenada, no es opción política, digamos, ¿no? Creo que tiene más chances una salida muy parecida a lo que fue la del cepo del 2015, que fue exitosa, ¿sí? Porque terminó con un dólar que todos pensábamos que iba a superar los dólares paralelos y estuvo bien por debajo del dólar paralelo, ¿no? Y yo creo que una salida así, incluso hasta si la hacen mejor, más baja en términos de estar más abajo de los dólares paralelos es posible. Acá la clave de todo para poder salir bien del cepo con el menor costo posible, pues siempre hay que pagar costos para salir del cepo. Lo único que sí, siempre es el costo, es mucho menor, infinitamente menor, al entrar en una tremenda crisis, en un estallido por no salir del cepo, con lo cual siempre salir ganando. A hoy, si había que hacerlo hoy, ¿a qué paridad? Si hoy, hagamos supuesto, porque hoy con un gobierno en el que no cree nadie, la verdad que no tiene la menor idea, ¿no? Este es el punto. Pero si vos me decís, uy, justo hoy, vamos, me trasladás en el tiempo, hoy es 10 de diciembre, asumo un gobierno de la oposición con un equipo económico confiable que anuncia que al día siguiente van a mandar al Congreso para aprobar en extraordinaria las leyes que vienen a ser como la hoja de ruta de lo que se va a hacer para reformar el Estado, para hacer una reforma tributaria, para bajar los impuestos, para regular, para hacer una reforma laboral. Si vos me contás esa historia, yo te digo, bueno, en dos semanas, como mucho, podés estar saliendo de, digamos, del cepo a un dólar que va a estar por debajo del dólar metro. Y bastante por debajo. Mira. Pero claramente no es el día de hoy, ¿no? No, no, no. ¿Vos ves a estos muchachos haciendo todo esto? No, no tengo ni idea, entonces, dónde puede irse el tipo de cambio. Ese es el punto. Acá, este gobierno, la verdad es que nos ha metido en un problema gigantesco y lo más que podemos esperar es que logren de alguna forma pasarle al país con todos los problemas agigantados, porque va a ser así. O sea, si alguien espera otra cosa, la verdad que está soñando, está en Disneylandia, con los problemas agigantados, a un gobierno que realmente sepa cuáles son las soluciones. Acá, la clave es recuperar la credibilidad en la Argentina en el largo plazo. O sea, que puede ser un país normal. Y para eso, lo que tenés que hacer es lo que hace 40, 50, 60 años vienen haciendo los países, ¿sí? Reformas estructurales para adaptar su aparato productivo a un mundo que ha cambiado radicalmente. Entonces, si vos haces eso, vas a tener un país que va a tener enormes posibilidades de brindarle oportunidades de progreso a la gente, a los grandes negocios, a los inversores, con una capacidad de estar creciendo bien por arriba del 5% en 2025, ¿sí? Con una recuperación hacia mediados del año del 2024. Ahora, si no lo haces, estallamos por los aires, ¿no? Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable, como de costumbre, ¿eh? Muchas gracias a vos, ¿eh? Que tengas buena noche. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias.